¿Qué es la travesía artística y las producciones que tuvo un pintor en el siglo XX? Esta es una propuesta sobre las travesías artísticas y las producciones que tuvo un pintor del siglo XX que documentó la condición justamente de su origen y su terreno que era la del noroeste argentino, sus tradiciones, sus prácticas culturales, sus órdenes simbólicos y sus prácticas religiosas. La obra de Gramasco es a él lo que la librita del antropólogo es a este cientista social. Pensamos que la obra de Gramasco es un antecedente cultural muy importante en lo que hace a pensar a la nación argentina como una nación pluriétnica y pluricultural. Es una muestra de arte contemporáneo y religiosidad popular que surge un poco en diálogo con una de Alfredo Gramasco Gutiérrez. Lo que quise mostrar fue las distintas aproximaciones de artistas contemporáneos que trabajan desde lugares muy diferentes. Creo que era necesario usar un montón de técnicas para mostrar que lo religioso se expande de muchísimas maneras. Pueden recomenzar por Gramasco o recomenzar por Barrio del Paraíso y encontrarle una unidad a todo lo que ven, porque Gramasco podría perfectamente también estar en esta muestra. Gracias. Laifa de Gramasco Máscoa Hector de Granada – San Francisco